¿Qué es el consenso de tratamiento de la fibrilación auricular? ¿Qué es el consenso de tratamiento de la fibrilación auricular? En pacientes sin cardiopatía estaba, aparte, propafenona, flecainida, bernacalante también. ¿Cómo habéis llegado a ese acuerdo? Lo digo porque, bueno, bernacalante es más caro y mucho menos eficaz que propafenona y flecainida. Lo hemos puesto al final del algoritmo. Como una opción, hombre, de hecho está indicado, o sea, está aceptado por la Agencia Española de Medicamentos en esa indicación y lo recogemos como tal. Hay experiencias, como las que ayer contaron del hospital de Malmo, en el cual cuanto más precozmente se utiliza bernacalante, alcanza casi un 80% de las primeras seis horas de FA. Nos parece que en el texto está explicado que son fármacos 1C por vía intravenosa. ¿Te acuerdas que antes eran por vía oral con un efecto un poco didáctico, porque la gente no se asustará con las hipotensiones? Son los fármacos de elección y sin una ocasión eléctrica. Y puede suponer una alternativa al bernacalante, pero lo ponemos como alternativa, no como un fármaco de primera edición, porque creemos que no lo es en gente sin cariopatía. Yo también te quería preguntar una cosa. ¿Hay algún tipo de programa para ver qué efecto va a tener en la asistencia de estos pacientes estos consensos? Si tenéis previsto hacer algún tipo de seguimiento y ver cómo influye en el tratamiento. Pues sí. De hecho, hicimos en el anterior consenso, hicimos un estudio de intervención en el cual comparamos el estudio GFAUR 4, los resultados del año 2000, del estudio GFAUR 1, que se ha presentado que eran manifestamente mejorables, cómo la aplicación de las guías de práctica clínica de consenso mejoraban incluso más que las guías europeas, porque no eran tan diseñadas para la urgencia. Y se demostró una mejoría muy relevante y muy significativa de las cosas. Tenemos necesidad de hacer lo mismo, pasado al menos entre 12 y 24 meses de la implantación del consenso. Aparte de también saber la distribución del artículo, por supuesto. ¿Cómo he llegado tarde? Cuéntaselo otra vez. No, no me lo repito. ¿En el consenso hay alguna directriz o alguna recomendación respecto a la derivación de pacientes directamente a unidades de arritmias? No podemos decir eso porque varían cada área sanitaria. Si hacemos recomendaciones muy enfáticas, de que dado que van a urgencias la práctica de los enfermos con EFA en nuestro país, creemos que hay una serie de perfiles de pacientes que deben ser de un modo muy ágil, remitidos a unidades de arritmias para plantear la evaluación. Como también hemos dicho alguna vez que los pacientes con cualquier arritmia por reentrada deben siempre ser remitidos como sea a unidades de arritmias. Y de hecho también en algunos pacientes con flúter, aunque no lo ponemos, lo pensamos. Pero si está puesto específicamente en la primera parte de generalidades, hablamos del perfil de pacientes, cómo son los pacientes que vienen con EFA y qué áreas de mejora hay en el tratamiento. Y una parte clara es la derivación de pacientes, no directamente porque eso no es igual en todas las áreas de maría, pero sí enfatizamos mucho que se pueden ver pacientes con buena aurícula para hacer la evaluación de un modo mucho más ágil. Vamos a acabar con los hermodinamistas, no de la urgencia al laboratorio. Bueno, pues si obtenemos una mejoría en el tratamiento común, con el infarto, de luego, bienvenido sea. El doctor Álvarez tenía una pregunta. Bueno, yo más que una pregunta era felicitar a los tres exponentes por el trabajo que habéis hecho, conozco en parte y toda la gente de detrás. Nosotros no tenemos a nadie de detrás porque la asistencia es paupérrima. Y quería, ya se lo ha dicho antes de Alfonso, una sorpresa que yo llevo viendo desde el principio. Es el escaso número de centros privados que envían datos al registro de la evaluación y, sin embargo, si lo envía al registro de DAI. Y no sé si de la sincronización también. Yo creo que habría que decirles que, no sé si Hacienda fiscaliza la evaluación y no fiscaliza los DAIs, pero quizás habría que potenciar más los centros privados para que envíen datos al registro de la evaluación, que hay muchos porque lo sabemos y, sin embargo, no envían sus datos. Yo, por si hay alguien que va a ser presidente, a lo mejor, pues que no se va a evitarlo. Que lo incentive, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver, bueno, por lo menos con el de resincronización, porque Antonio ha sido pesado, 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 pesado. Perdona, creo que de resincronización solo ha faltado, eran tres los que no han respondido, pero uno de ellos era privado solo, el resto. Es decir, que el éxito yo creo que es casi completo, Antonio, 88. La mayoría de los que hacen la evaluación pública la hacen privada, son las mismas personas, creo yo. Pero luego, de todas formas, yo creo que en el registro de ablación, vamos, hay que resaltar que ha aumentado el número de centros y lo que no me he dado cuenta tampoco, aunque no he llegado tarde, es si has dicho el porcentaje de… ¿El número de centros privados ha sido el mismo que el año pasado? No, pero digo, en general, porcentajes de centros públicos y privados trabajando que han mandado el… Que han mandado el… En teoría, el 85%, que sepamos. Públicos, yo privados desconozco los que hacen la evaluación. Pero el aumento ha sido exclusivamente por centro público. Ya, y quizás una cosa que tenemos que mirar desde dentro de la sección es también controlar, porque el enviar los datos del registro de ablación es obligatorio, digamos, para tener la certificación de centro. Pero tenemos que ver si una vez que tienen la certificación lo siguen mandando, porque, bueno, quizás es una forma de controlar. Quizás son centros pequeños los que no lo envían. No lo sé. Hay de todo. Sí, hay una diapositiva con el mapa y también hay algún centro no tan pequeño que no lo envían. Bueno, primero yo a proponer una especie de repetición de la jugada para la doctora y una pregunta para el doctor Macías. Comparado con la población, el número de centros que hay en España, comparado con Europa, el porcentaje de centros por millón de habitantes, ¿cómo estamos? Por debajo. Digo de centros que realizan procedimientos de ablación. No implantes, sino procedimientos. Ah, de ablación convencional. Todo tipo de ablación. No, desconozco el dato. Porque salían algo así como 66 centros, ¿no? 66, justo. Y somos 46 millones, o sea… 58 públicos. 58 públicos. O sea… Y somos cuántos millones menos, ¿no? 46 millones. Ah, 46. Sí. Miguel. ¿Qué? En la ablación de FEA hacemos 31 procedimientos por millón de habitantes. Y Italia y Suecia, en el año 2007, hacían más de 50 por millón de habitantes, en el 2007. Y Dinamarca, que era la que más se hacía, hacía 200 por millón. Y Alemania, no veintitantos por millón de habitantes. Pero eso es de FEA, ¿no? De FEA, de FEA. Y convencional no es… No sé, no sé. Bueno, en el registro europeo, desde que hoy se publicó en el 2009, hacíamos, comparando con Italia y Portugal, eran datos del 2002 al 2005, del 2001 al 2005. Hacíamos la misma ablación de intranodales y vías, y mucho menos flutes, común, pero bastante menos, y muchísima menos de ablación de FEA. Y ablación de TV también un poco menos que los italianos, que los portugueses hacían un poquito menos de ablación de FEA que nosotros. Pero luego, en el 2007, Portugal estaba por encima de nosotros por millón de habitantes. 2007. O sea, que hacemos de los sustratos complejos, mucho menos por millón de habitantes. Pero tú no sé si te referías más a centros. Te referías a centros. Centros, centros. Un poco pensando en que puede haber como mucha… Sí, no, pensando que hay demasiados centros y que hacen pocas cosas, y que hacemos poco, en comparación con los europeos. En la mayoría de los centros hay una única sala, y la mayoría de los centros se implantan. Con lo cual, con una única sala, aunque haya muchos centros y además se implantan, hacen menos ablaciones de lo que sea. El problema es una limitación de salas, aunque haya muchos centros. Pero sigue siendo una única sala, muchas de ellas compartidas, etcétera, etcétera. Y médicos, son muy pocos. Bueno, pues, no sé, queréis hacer algún comentario, ninguna otra pregunta, nada. ¿Quieres que te preguntemos algo? ¿Quieres que te preguntemos algo? Bueno, pues… Ah, sí, yo tenía la pregunta. Aunque hay muy pocos, se implantan desresincronizadores en individuos que tienen QRS con menos de 120 milisegundos. Sí. ¿Eso es porque se sospecha que van a estar con estimulación crónica y te adelantas a lo que pueda pasar? Yo creo que ese es el caso. Es el caso. Sí. Yo pienso que es lo que es, no he revisado la base completa, pero vamos, todo apunta que es así, que tú te adelantas un poquillo, igual son pacientes un poco fuera de… Son pacientes jóvenes, ¿no? Que, bueno, que si vas a tener que estimularlo durante mucho tiempo, pues, bueno, ya te adelantas un poco. Y otra pregunta, la idea es continuar con… Supongo que el grupo tendrá la idea porque la verdad es que es una oportuna de oro, ¿no? Monitorizar cuál es la evolución de la sincronización en España y las preguntas que se han hecho, pues, la verdad, cómo va a variar a lo largo del tiempo sería una muy buena idea y aportaría muchísima información. Vale. El otro día presentaron de los compañeros de Badajoz, que es un centro que implanta bastante resincros al año y habían implantado unos cuantos por vía transeptal. No los he visto reflejados. ¿Es porque han sido, a lo mejor, en este año…? Igual puede haber sido que estén en este año o que es después, a partir de septiembre. No, de conozco esos detalles también. La base es hasta septiembre. Sí, 2010. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, eso será un campo más… Un campo aparte, sí. Vale, pues, si no hay ninguna pregunta más, aparte de la felicitación, yo creo que el agradecimiento de todos que nos beneficiamos de esta información. Y a vosotros por venir. Es el último de Filipinas. Gracias. Gracias.